En un lejano país de Europa, vivía una anciana que había perdido a su esposo. Esta anciana hablaba con los pájaros. Todos los días sacaba mirajitas de pan que ponía en la pisa de sus ventanas y llegaban los pájaros y se ponían a hablar con los pájaros. Hasta que terminaban las mirajitas de pan. Tenía un hijo, Sergio, y este hijo tenía 21 años. A Sergio le gustaban, ¿qué creen? Las arañas. Sergio tenía una colección de arañas vivas en su cuarto. En frasquitos, en cajitas, ahí las tenía. Y todos los días, Sergio tomaba unas bolsas y se iba a comprar la comida ¿a dónde? Al mercado del lugar, al mercado del pueblo donde envía. Y como se acercaba la fecha de Navidad, entonces la mamá de Sergio le encargó que comprara más cosas para la cena de Navidad. Entonces le encargó nueces, pasas, duraznos, para un pastelito que iba a hacer. Y para la carne le encargó papas y pimientos rojos. Salía del mercado Sergio bien contento con sus bolsas, cuando de repente... Pasó por ahí el viento del norte, le arrebató sus bolsas y salieron volando... ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué había? ¿Qué dijimos? Las nueces. Las nueces. ¿Qué más salió volando? La carne. La carne. ¿Qué más salió volando? Las papas, los pimientos rojos, todo salió volando. El refresco. El refresco. Y ahí van las cosas volando y Sergio, ¡ay, mis cosas! Entonces dijo, voy a ir a casa del viento del norte a que me devuelva mis cosas. Y se puso en camino. El viento del norte vivía en una montaña alta que estaba lejos. Y hacía un frío, pero un frío. Y allí iba caminando Sergio. Pasó por la colina de los espejos. Por el lago de los peces gigantes de color rojo. Pasó por el bosque de las flores de cristal. Y llegó a la casa de quién? El viento. Del viento del norte. Y le dijo, buenas tardes. Y el viento del norte. Buenas tardes. Vengo a pedirte que me devuelvas la comida que me arrebataste cuando salía del mercado. Porque ya viene Navidad. Y no vamos a tener que cenar. Y el viento del norte le dijo, yo no tengo aquí tu comida. Pero si no tienen que comer, te voy a dar un regalo. Y que le regala un mantel que le dice el viento del norte que era un mantel mágico. Y le dice las palabras que tenía que decirle. Mantelito, mantelito, sírveme de comer muy rico. Y en ese momento, el mantel se encendía y ¡pum! Aparecía... Comida. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué aparecía? Aparecía pastel. Aparecía pollo en salsa de almendra. Aparecía pescado frito. Uy, aparecía de todo allí. Y entonces Sergio tomó el mantel y bien contento se fue a su casa. Pero como el camino era largo, se paró en una casa grande que funcionaba como hotel y que tenía un letrero que decía, la posada de Pepe. Y allí se quedó a dormir. Y cuando llegó la hora de cenar, Sergio extendió su mantel y dijo las palabras mágicas. Mantelito, mantelito, sírveme de comer muy rico. Pero el mantel sirvió de comer y la gente comieron hasta quedar satisfechos. ¿Qué digo satisfechos? ¡Llenos! ¿Qué digo llenos? ¡Hasta reventar! Y entonces Pepe, el dueño del hotel, le echó el ojo al mantel. Y cuando Sergio estaba dormido, se acercó, le quitó el mantel mágico y puso un mantel igual, solo que no hacía nada. Y cuando Sergio llegó a su casa, le dijo, mamá, mamá, no tengo una sorpresa. El viento del norte me regaló un mantel mágico, extendió el mantel, dijo las palabras mágicas. ¿Y qué cree que pasó? ¡Nada! ¡Nada! Y la mamá, pues no le creía. Entonces, ahí va Sergio otra vez a la casa del viento del norte. Pasó por la colina de los despejos, por el lago de los peces, ¿qué? Grandes. Gigantes de color rojo. Y pasó por el bosque de las flores de cristal y llegó a la casa del viento del norte. Y estando en la casa del viento del norte, le dijo que su mantel no le servía, que le devolviera sus alimentos. Y el viento del norte le dijo, te voy a dar algo mejor. Y sacó un borrego y el viento del norte le dijo, levántale la colita y le dices las palabras mágicas. Borreguito, borreguito, por favor, hazme orito. Levantaba allí y el borreguito, en lugar de hacer popó, sacaba monedas y monedas de oro. Y se fue bien contento, Sergio con su borreguito, llegó a la posada de Pepe, enseñó a la gente lo que hacía el borrego y Pepe, el dueño del hotel, quiso quedarse con ese borrego. Y cuando Sergio estaba dormido, le quitó el borrego, puso un borrego igual que no hacía nada. Sergio no se dio cuenta del cambio. Y cuando Sergio llegó a su casa, le dijo, mamá, mamá, tengo un borrego mágico, mira, que no sé qué. Y le dijo, borreguito, borreguito, por favor, hazme orito. Y el borrego empezó a hacer unas porquerías que para qué les cuento. Y entonces la mamá no le creyó. Ya iba Sergio otra vez a la casa del viento del norte. Y pasó por la colina de los espejos, por el lago de los qué? Peces gigantes. De los peces gigantes de color? Rojo. Rojo. Y pasó por el bosque de las? Flores de? De cristal. De cristal. Y hacía un frío, pero un frío, y llegó Sergio a la casa del viento del norte. Y el viento del norte le dijo, te voy a hacer otro regalo. Y que le da un bastón. Y le dice, las palabras mágicas son, adelante, bastón, adelantito. Pégale hasta que dé un grito. Y cuando quieras que se detenga, le dices, detente, detente, bastoncito. Ya le sacaste un chipotito. Y ahí va Sergio. Otra vez se queda en la posada de Pepe, pero entonces ya Sergio había sospechado que Pepe le había robado sus cosas. Y lo que hizo fue dejar el bastón junto a su cama y hacerse el? Dormido. Pero no estaba dormido. Entonces cuando llegó Pepe y dijo, ese bastón va a ser mío, se acerca, Sergio abre los ojos y le dice al bastón, adelante, bastón, adelantito. Pégale hasta que dé un grito. Y fa, 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 el bastón empezó a darle de bastonazos a Pepe y Pepe, auxilio, 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 auxilio. Dile a que se detenga o voy a morir apaleado. Te devuelvo tu borrero, te devuelvo tu mantel. Entonces dijo las palabras mágicas, detente, detente, bastoncito, ya le sacaste un chipotito. Y entonces se detuvo el bastón, el pobre Pepe todo apaleado, fue por el borrego, fue por el mantel y Sergio llegó a su casa justo el día de Navidad. Y lo primero que hizo fue invitar a quién, a su mamá y a quiénes más se invitó, a quiénes más se invitó, a sus mejores amigos, a sus vecinos, les dijo, vénganse a cenar aquí a la casa. Y había muchos que no tenían dinero, que eran gente pobre. Entonces llegaron a la casa y le dijo las palabras mágicas del mantel, ¿quién se acuerda? Mantel, mantel, mantelito, fíjate de comer muy rico. Fíjate de comer muy rico. Y todos cenaron, pero delicioso, pavo, lomo y todo lo que había hecho. Y después le dijo al borreguito las palabras mágicas, ¿cuáles eran? Borreguito, borreguito, por favor. Hazme orito. Hazme orito. Y entonces empezó Sergio a repartir las monedas entre toda la gente que estaba allí y todos pasaron la mejor Navidad de su vida. ¿Sintieron el frío del cuento? No. No, porque aquí ya está saliendo el sol. Bueno. Este, el siguiente cuento, es de una estrella. ¿A quién le gustan las estrellas? A mí no. ¿A mí no? ¿A quién sí le gustan las estrellas? A mí solo hablas de rojo. En Navidad vemos muchas estrellas de adorno aparte de las estrellas del cielo. Pues va el cuento de la estrella que quería volar. Allá, en el espacio, había una vez una estrella que se llamaba Angie. Y Angie tenía un deseo. Tenía muchas ganas de volar. Su mamá, que era una estrella muy elegante, le decía, Angie, las estrellas no vuelan. Las estrellas se quedan ahí, en un mismo lugar, dando vueltas. Y Angie decía, oh, qué ganas de volar. Y entonces pasó por allí un pío, 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 saludo al sol. Pío, 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 canto mi canción. Era un pá... ¿Un qué? Un pájaro. Un pájaro. Y entonces Angie le dijo, amigo pájaro, enséñame a volar. Y el pájaro le dijo, solamente agita tus... Alas. Y la estrella dijo, pero yo no tengo alas. Y el pájaro le dijo, lo siento, no te puedo ayudar. Y se fue por allí, pío, 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 saludo al sol. Pío, 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 canto mi canción. Y luego pasó por allí un globo alostático de colores. Y venía diciendo, globo dobo do, globo dobo B. Mis colores do, mis colores B. Y entonces Angie le dijo, amigo globo, enséñame a volar. Y el globo le dijo, enciende tu fuego. Esos globos se levantan con fuego. Y Angie dijo, fuego, fuego, no tengo fuego. Y el globo le dijo, lo siento, no te puedo ayudar. Y se fue por allí diciendo, globo, 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 globo. Mis colores doy, mis colores ve. Y entonces Angie se quedó muy triste. Y luego pasó por allí un papalote. ¿Han visto los papalotes? Llevan de edad, ¿quién ha visto un papalote? Son bien bonitos. Y el papalote es un papalote morado con una colita de moñitos que decía, vuelo, vuelo, y con mi colita me meneo. Y entonces le dijo Angie, amigo papalote, enséñame a volar. Y el papalote le dijo, solamente agita tu colita. Y Angie dijo, pero yo no tengo colita. Y el papalote dijo, lo siento, no te puedo ayudar. Y se fue por allí por el cielo, vuelo, vuelo, y con mi colita me meneo. Y después pasó por allí, ¿qué creen que pasó? Una escoba. Clap, 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 choni, choni. Clap, 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 choni, choni. Era la escoba de la bruja Maduja. Era la escobita choni. Y Larry, hola. Y Angie le dijo, escobita choni, enséñame a volar. Y la escobita le dijo, solamente descubre tu magia. Y Angie dijo, ¿cuál magia? Y la escobita le dijo, tienes una magia que descubrir. Y Angie no encontró nada y se puso muy triste. Y la escobita le dijo, ¿qué le dijo? Lo siento. No te puedo ayudar. Y se fue por ahí. Y Angie se quedó muy triste. Y se quedó llore, y llore, y llore. Hasta que pasó por allí una bomba, bomba, bomba. Voy y vengo y voy como bola de algodón. Bomba, bomba, bomba. Era una nube. Y la nube volteó y dijo, pero, ¿qué tenemos aquí? Una estrella, pero, está triste. Estrella, ¿por qué estás tan triste? Y Angie le dijo, estoy triste porque no puedo. Volar. Y la nube dijo, ah, ese no es problema. Súbete a mi estómago y volaremos. Y Angie se subió al estómago de la nube y ahí van para arriba. Y empezaron a ver los campos llenos de flores. ¿Qué más vieron desde arriba? En el campo. Imagínense que van desde una nube con Angie. ¿Qué vieron? Cuéntenme. Caballos. Caballos. ¿Qué más vieron? Casas. Casas. Y después fueron volando, volando y llegaron a la ciudad. Y en la ciudad, ¿qué había? Edificios. Edificios. Caballos. ¿Eh? Carros. Carros. La gente que se veía con bonititas. Todo eso había en la ciudad. Pero con tanto movimiento y tantas soluciones, la nube se fue poniendo cada vez más y más gorda. Cada vez más y más cachetona. Cada vez más y más oscura. Hasta que ¡pum! Y luego ¡clin, clin, 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 clin. ¿Qué le pasó? Explotó. Explotó la nube y empezó a... Llover. Llover. Se deshizo la nube en gotitas de lluvia. Y Angie. Y la estrella. Angie se quedó a mitad del cielo. Y empezó a decir, auxilio, no se volaron de caigo, auxilio. Y pasó por allí el pájaro y le dijo, agita tus alas. Y Angie quiso agitar sus piquitos y seguía cayendo. Y pasó por allí el globo y le dijo, enciende tu fuego. Y Angie quiso arder más fuerte, pero no, auxilio, seguía cayendo. Y pasó por allí la escobita, le dijo, tu magia, tu magia. Y Angie, ¿cuál magia? Y seguía cayendo. Y pasó el papalote y también le dijo, mueve tu colita. Y seguía cayendo. ¿Y qué creen que pasó? Se cayó. Esa estrella que tantas ganas de volar tenía y que tanto lo había intentado, empezó a volar. Le nació una cola larga como de una novia y se convirtió en cometa. Esas estrellas son bolitas. Se convirtió en cometa y se fue volando, volando y conociendo todo el universo. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado.